¡Suscríbete! Vamos a coger las monedas También Vale, esta es otra A ver, aún queda una moneda Que es esta de aquí abajo Y por aquí cerca Ah, mira, aquí está la semilla Que me la he dejado, tío Esta es la que me he dejado, vale Uy, no, no, no Que me mata, tío Vamos a subir, venga, va Y ahora saltamos por aquí Ya está Ya lo hemos conseguido al tope Thank you Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal!